Vamos a continuar con esta información que anunciábamos en nuestros títulos y es de la inseguridad en la zona sur. Así es, ayer en Villa Facundo, este barrio justamente localizado en la zona sur de la ciudad de Resistencia, se dio este hecho del asesinato de un joven de 24 años en horas de la tarde, donde obviamente los vecinos se vieron alertados, conmocionados por este hecho y también se desarrolló un importante operativo policial. Vamos a escuchar detalles de lo sucedido y del operativo que se realizó en esa zona, a cargo de Alejandro Domínguez, desde la policía de la provincia de Chaco. En relación a este hecho, la policía ha tomado conocimiento en el día de ayer, cerca de las 18.10 horas, donde un llamado al servicio de emergencia 911 informaba que en lo que sería el barrio Villa Facundo se encontraría una persona aparentemente sin vida y que además vecinos de la zona se encontraban promoviendo desorden en las inmediaciones. Es por ello que personal de la comisaría jurisdiccional, estamos hablando de la comisaría séptima de aquí de la ciudad de Resistencia, solicita colaboración a distintas unidades, como ser el departamento cuerpo de operaciones especiales, infantería, grupos motorizados y comisarías que se encuentran en los alrededores, se constituyen a ese lugar, logran calmar la situación. Asimismo, encuentran en la intersección de las calles Frondisis de Honduras el cuerpo de una persona de sexo masculino, el cual luego fue identificado tratándose de un joven de apellido Ramírez, de 24 años de edad. Y bueno, en base a este operativo que se implementó, ha llegado al lugar la fiscal en turno, estamos hablando de la doctora Pasarino. Asimismo, junto con ella, se hicieron presente el personal del gabinete científico, quienes en primera instancia comenzaron a realizar las primeras pericias en el lugar. Han procedido al secuestro de varias vainas hervidas de un calibre .380. En primera instancia, aparentemente lo que habría provocado la muerte de esta persona habrían sido impactos de arma de fuego. De igual manera, el cuerpo había sido trasladado hacia el Instituto Médico de Ciencia Forense para realizar la autopsia correspondiente. Y bueno, según los primeros indicios de los testigos de la zona, este joven, aparentemente, quien se movilizaba en una motocicleta Honda Way de color roja, la cual fue secuestrada también en el lugar, era perseguido por un vehículo que también pudo ser identificado, en donde los ocupantes de este vehículo, desde la parte interior, habían disparado contra este joven. Y bueno, posteriormente, al herirlo, se dieron a la fuga. Y bueno, en este caso se encuentra trabajando también personal del Departamento de Investigaciones Complejas, más precisamente la División Homicidios Captura, quienes están recabando todo tipo de información. Y no se descarta que en las próximas horas, tanto el vehículo como las personas que podrían ayer ser los presuntos autores materiales de este homicidio, sean demoradas en primera instancia y puestos a disposición de la Fiscalía que está trabajando en este caso. Muy bien, sobre este mismo tema, con información de último momento, en esta última noticia, se entregó en la Fiscalía el supuesto homicida de Villa Faculta. Según las informaciones dadas por la Policía del Chaco, continuando con este tema, se acercó a las fiscalías localizadas en la avenida 9 de Julio, el presunto autor de este hecho, y bueno, se entró a la justicia, concurrió con un abogado, y ahora la causa seguirá, ¿no?, los procedimientos judiciales pertinentes. A cargo de la doctora Pasarino. Así es, así que tendremos novedades seguramente, pero por este momento hay un detenido, ya un demorado, que se ha entregado a la justicia como presunto autor, y bueno, también hay algunos secuestros, como bien mencionaba en la nota el oficial Dominguez. Exactamente, estamos hablando justamente del homicidio de Joel Ramírez, de 24 años.